bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este programa enfocado a lo que es la asesoría educativa vamos a continuar con el tema de física siempre recordándoles ya que este tema está orientado o estamos en la temática de física hacerle un recordatorio de que hemos abierto una página en facebook que se llama la magia de la mecánica cuántica es una página que como su nombre lo dice el tema principal es la mecánica cuántica y ahí vamos a estar abordando lo que son experimentos cálculos de algunas expresiones físicas pero también este tratar de entender algunos conceptos generales que han hacen interesante es el tema de la mecánica cuántica pero bueno volver volviendo a la temática este vamos a continuar en el área de la física en el tema de la física con lo que respecta a la ley de coulomb y a lo que es campos eléctricos se acuerdan eso vimos en el vídeo anterior campos eléctricos que está relacionado o mejor dicho es basado en una relación entre la fuerza eléctrica respecto a una carga específica ahora vamos a ver una aplicación como tal vea vamos a irnos a la pizarra para poder hacer una demostración matemática numérica cálculo de un caso típico para determinar por ejemplo cualquier variable que está dentro de la de las leyes de tanto de campo eléctrico como lo que le llamamos fuerza eléctrica específicamente vamos a orientarnos ahora siempre en el área del campo eléctrico pero el cálculo de una carga en especial vamos entonces acompañarnos de la pizarra para poder comenzar a modelar matemáticamente un proceso físico este momento vamos a compartir vamos a compartir la pizarra bueno creo que ya pueden ustedes ya ya lo están viendo en pantalla ya me adelanté como hago en otros casos de describir un caso concreto y el esquema el esquema visual del caso veamos dice dos pequeñas bolas de 10 gramos de masa cada una de cosas digamos de gas a cada una de ellas o sea estas dos bolas valen 10 gramos esa es su masa de podemos considerar lo que son unas partículas están suspendidas del mismo punto mediante dos hilos de un metro de longitud cada uno si al cargar las bolitas con la misma carga eléctrica o sea que ambas tienen la misma carga eléctrica los hilos se separan formando un ángulo de 10 grados o sea aquí ve entre hilo y hilo que incluso aquí lo voy a colocar para que se lo puedan ver entre todo esto hay 10 grados se separaron este determinar el valor de carga eléctrica o sea quieren conocer cuánto de la carga aquí sucede varios fenómenos físicos uno desde el momento que se les agrega carga a las partículas de manera indirecta ésta me genera miren una fuerza eléctrica lo estoy viendo desde el punto de vista tomando en consideración cualquiera de las partículas voy a voy a tomar la de la derecha o sea ésta le generando a ella una fuerza eléctrica pero también ésta le está generando esta otra fuerza eléctrica que son igual tiene la misma condición sí porque la masa es la misma la carga es la misma entonces ambos van a salir afectadas por fuerzas eléctricas de igual magnitud acuérdense que la fuerza eléctrica la vemos como un vector entonces para poder entender este caso vamos a ver vamos a utilizar una de las herramientas que lo he dicho en otros casos de física que nos ayudamos diagrama de cuerpo libre digamos que esté la partícula este la particular lo voy a hacer aquí como una ruedita esta me está generando lo que es una fuerza eléctrica vamos a asumir él un plano para poder trabajar en concreto bien x hacia la derecha y llega hacia arriba estamos hablando de las coordenadas positivas esta es la positiva y positiva entonces la fuerza eléctrica va en en el eje de las equis debido a que las ambas partículas o cargas o bolas como les queramos llamar están en la misma posición me refiero yo a la misma altura a partir de este punto están a la misma o la misma profundidad es lo que queremos ahora entre ellos se han desplazado una distancia r que la podemos calcular ya vamos a ver eso pero en este momento vamos a dibujar el diálogo de cuerpo libre esta cuerda me va a generar una tensión la voy a colocar acá una tensión si se fijan como es un vector este tiene dos componentes bien tiene una componente en x que le voy a llamar tx o sea una tensión en x y tiene también una componente en x debido a la forma me forma si se fija un triángulo un triángulo rectángulo ahora el ángulo de acá va a ser el mismo ángulo de acá este ángulo como si lo parto en dos pedazos iguales de triángulos iguales entonces este ángulo lo voy a poner acá si se fijan si esto vale 10 grados o sea la mitad 5 grados o sea que aquí aquí estoy hablando de 5 grados aquí ya tenemos casi terminado lo que es el diagrama el diagrama de cuerpo libre que faltaría si se fijan aquí aquí hay como ambos cuerpos tienen una masa igual verdad acuérdense que estos cuerpos o partículas tienen una masa igual debido a esa masa va a suceder que hay una fuerza que me va a traer hacia el centro de la tierra o sea el peso que nos le llamamos el peso no es más que la masa por la gravedad entonces hoy ya tenemos el diagrama de cuerpo libre ahora para darle solución vamos a irnos a otra a otra pizarrita vamos a abrir otra vamos a escribir las fórmulas sabemos que el campo eléctrico que es lo que vimos es igual a la fuerza eléctrica entre la carga que está aplicando la carga que está generando la el campo o sea aquí ambas están generando campos pero de suerte aquí la carga es la misma así que no había ningún problema de asignárselo a cualquiera estamos analizando la si se fijan la partícula la de la derecha bueno pero también sabemos que la fuerza eléctrica es igual a la a la constante dieléctrica por la carga 1 por la carga 2 dividido entre la distancia entre las dos partículas al cuadrado y este valor fíjense que se acuerdan que lo habíamos discutido bueno lo mostramos en la en la sesión anterior esto es igual a un 1 sobre 4 pi e o pero el valor de esa constante por eso es una constante es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado si estamos hablando del sistema internacional o sea estamos trabajando con newton que newton es la representación de la fuerza metros cuadrados que es la distancia y coulomb cuadrado que es la representación de la carga eléctrica entonces teniendo estos datos vamos a vamos a despejar como lo que nos están pidiendo la carga aquí sucede otro fenómeno como esta carga es la misma puedo dejarlo de esta forma cae por la carga al cuadrado entre la distancia cuadrada ya se nos facilitó no es necesario ocupar campo eléctrico sino que podemos analizarlo desde la fuerza eléctrica y les voy a decir por qué si ustedes si volvemos al caso y leemos acá aquí no me dan datos del campo eléctrico si me lo dieran si me dieran el valor del campo eléctrico entonces utilizaría esta esta ecuación pero como no me la dan me sale más fácil encontrar la fuerza eléctrica ya que cuando vemos el diagrama de cuerpo libre pueden observar que aquí está la fuerza eléctrica entonces hay que encontrar este valor y esto lo podemos encontrar ya lo vamos a encontrar pero en este momento lo que nos interesa es despejar lo que queremos es q entonces como esto es igual a esto voy a despejar q que debería q cuadrado es igual el r está dividiendo va a pasar a multiplicarme a la fuerza eléctrica fuerza eléctrica por la distancia al cuadrado entre las dos partículas y eso dividido entre quien k está multiplicando va a pasar a dividir entonces ya se sólo necesitamos que datos necesitamos r y f y la fuerza eléctrica o sea la distancia entre las partículas o entre las bolas esas que menciona y la fuerza eléctrica ahora aquí podemos esta es la que vamos a ocupar la vamos a dejar acá porque después la vamos a utilizar analicemos el triángulo este famoso de porque aquí podemos despejar r si lo vemos como triángulo ese triángulo en realidad es algo así yo lo he exagerado este es r sabemos que esto vale 1 porque dice que la distancia de las cuerdas es 1 metro y sabemos que aquí hay 10 grados entonces yo esto lo puedo partir a la mitad miren y se nos forman dos triángulos de la misma magnitud entonces si yo tomo un triángulo que eso es lo que voy a hacer acá nos va a quedar de la siguiente forma es como que estuviera así aquí estamos imaginándonos la estructura para poderlo analizar la mitad o sea aquí es 5 grados porque estamos si todo mide 10 y solo estoy bajando la mitad estoy hablando de 5 grados eso es lo que mide y esto mide 1 metro esa es la distancia que hay de la cuerda y esto es le voy a poner a yo ya sé que r va a ser igual a 2 a miren ¿por qué? porque si este pedacito vale a y estos dos pedacitos son iguales necesitamos encontrar a encontremos a esto lo vamos a hacer acá aquí puedo ocupar las por ejemplo las funciones trigonométricas si se fijan tengo la hipotenusa que es el lado más largo necesito el opuesto al ángulo de 5 grados y la fórmula que tiene opuesto a hipotenusa se llama la función seno entonces si ponemos seno de 5 grados va a ser igual al lado opuesto que es a entre la hipotenusa que es 1 1 por esto va a dar lo mismo entonces a va a ser igual al seno de 5 grados observen vamos a llamar a la calculadora para que nos ayude a a hacer los cálculos que necesitamos bueno vamos a ver acá si está bien extendec aquí vale vamos a calcular esto miren vamos a sacar el seno dice el seno de 5 grados perdón estoy ocupándolo mal el seno de 5 grados eso es igual ¿a cuánto? a 0.08716 0.08716 0.08716 la distancia está en metros porque estábamos hablando ya tenemos ah entonces r va a ser igual a 2 por eso 2 por a 2 por o sea 2 por 0.08716 o sea que r va a ser igual como es la calculadora esto por 2 da 0.1743 0.1743 0.1743 ya tenemos cuánto vale r este era un valor ve que lo vamos a necesitar acá ya tenemos rm ya tenemos que que nos falta ya fe voy a abrir otra pizarrita vamos a abrirla vamos a ver vamos a ver cómo nos queda esto ya ven que ya le estamos dando forma aquí va a suceder un fenómeno vamos a esto miren como el diagrama de cuerpo libre me voy a ir a a el equilibrio vamos a ocupar la primera ley de newton se acuerdan que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 entonces en la primera ley de newton voy a puedo calcular por ejemplo veo veo las variables miren el peso lo puedo equivaler a la tensión en y y la fuerza eléctrica la puede equivaler a la tensión en x así de fácil entonces comencemos a analizar sumatoria de fuerzas en y como en la primera ley de newton igual a 0 o sea en el equilibrio o sea en el equilibrio el equilibrio estática si le queremos llamar así la estática este en y existen dos está la tensión en y miren va para arriba es positiva y el peso va hacia abajo o sea que es negativo es negativo entonces aquí menos masa por gravedad y eso debe ser igual a 0 despejamos te y te y va a ser igual a masa por gravedad y aquí ya terminamos porque ya tenemos la masa no la dan vea cuánto vale la masa porque estaba 10 gramos ah o sea que hay que dividir 10 como este en gramos hay que pasarlo a kilogramos porque estamos en sistema internacional así 10 entre 1000 para poderlo pasar y eso lo multiplicamos voy a bajar aquí quedó mero raro por 9.8 vamos el cálculo vamos a poner aquí sería miren 10 entre 1000 es igual a 0.01 por 9.8 aquí está entonces cuánto vale la tensión en y sería 0.098 0.098 0.098 newton porque fuerza la tensión se representa o la tensión es una fuerza ya tenemos esto bien 0.98 ahora vamos a la sumatoria de fuerzas en x eso debe ser igual a 0 o sea cuando se evalúa la estática lo evalúo en el eje de las x y en el eje de y pues hay casos donde lo puedo ver en tres dimensiones pero en este caso estamos hablando de un plano de dos dimensiones así que no hay mucho problema entonces vámonos al diálogo cuerpo libre en x está fe positivo y tx negativo es que la fuerza eléctrica es positiva la fuerza eléctrica es positiva menos la tensión en x que es negativa porque va hacia la de izquierdo dice que es igual a 0 entonces yo sé que la fe va a ser igual a tx ahora que hay un problema no tenemos a tx como lo podemos calcular pues voy a hacer aquí otra otra lo vamos a hacer aparte si se fijan vamos a ver esto también otra vez como que fuera un triángulo lo vamos a hacer de esta forma ustedes lo pueden ver ya tenemos el valor de y cuánto era esto es 0.098 miren ya tenemos este ángulo que vale 5 grados necesitamos este de acá que es la tensión en x esto no nos interesa tenemos estos dos entonces si fijan tenemos el lado opuesto y tenemos el lado adyacente entonces podemos ocupar la función tangente la tangente de 5 grados dice que es igual al lado opuesto que es 0.099 dividido entre el adyacente que sería tx es el adyacente tx despejamos tx quedaría igual a 0.0 no se donde es acuerda 0.098 0.098 y eso lo dividimos entre la tangente de 5 vamos a ver cuánto da ya casi tenemos hecho todo vamos a ponerlo acá sería igual vamos a borrar todo 0.098 dividido entre la tangente voy a ponerlo entre paréntesis entre la tangente de 5 y eso es igual quiero ver a 0.098 creo que aquí cometí un error voy a correr voy a corregir voy a corregir voy a corregir esta parte vamos a repetirlo sería vuelvo a repetir sería 0.098 entre paréntesis tangente tangente de 5 grados porque es 5 grados lo que vamos a sacar eso es lo que nos aparece nos aparecería acá no 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 aquí hay un perdón aquí hay un error corrijámoslo porque le he colocado 5 si el 5 era acá verdad el 5 era acá no sé dónde estoy sacando el 5 acá abajo parece que es 5 aquí es 90 aquí sería si a 180 le resto 50 y 90 quedarían 85 ese es el valor aquí está la diferencia perdón ahí estamos cometiendo un error pero es lo bueno de hacerlo en vivo para que vean de que no estamos inventando sino que haciéndolo como debe de ser entonces aquí es la tangente de 85 grados igual acá vamos a hacerle el arreglo para que quede formal ahora sí ahora vámonos a la calculadora si es que ya va que me daba un valor que yo considero de que no no es el idóneo 0.098 entre paréntesis tangente de 85 vamos a poner aquí la tangente de 85 y cerramos el paréntesis ahora sí da 0.00 ¿cuánto? 85.74 85.74 qué bonito ya tenemos bien entonces que la fuerza eléctrica ¿cuánto vale la fuerza eléctrica? vale 0.00 0.00 85 74 newtons ese es el valor real de de esta voy a borrar esto porque quedó mero raro 0.01 0.00 85 85 ahora si 0.008574 ya tenemos la fuerza ahora si ya podemos resolver lo que queríamos que es esto, miren, lo que tenemos acá incluso lo vamos a hacer en esta parte si queremos hallar la carga, miren, la carga al cuadrado dice que es igual a Fe que es 0.0 se acuerdan 0.85 0.8574 porque ven que no estoy inventando nada los datos ya los obtuvimos con los diferentes operaciones que hemos hecho R ya lo encontramos ¿se acuerdan? aquí estaba 0.1743 0.1743 al cuadrado y todo eso entre la constante eléctrica que es esta 9 por 10 a la 9 vamos a ver cuánto nos da lo que podemos hacer es voy a, quizás mejor porque nos da muchos decimales y aquí en la demostración necesitamos de que seamos más prácticos si se fijan aquí para que nos dé Q voy a poner la raíz de todo esto ¿verdad? voy a quitar este cuadrado o sea, si yo aquí pongo Q o sea, le quito el cuadrado para quitar el cuadrado eso significa que yo voy a aplicar toda la raíz cuadrada si se fijan a todo esto ¿verdad? y lo hacemos de una sola vez entonces da si se fijan el valor final sería este igual a 1.70 por ¿por cuánto dice? por 10 a la menos 7 coulomb y ahí está ahora ya conocemos el valor de la carga que era lo que nos pedían en un inicio aquí está la carga así de fácil y de sencillo esta es la forma tradicional de conocer por ejemplo cualquier variable ya sea que necesito conocer la carga eléctrica necesitamos conocer la fuerza eléctrica necesitamos conocer el campo pues alternando lo que es la relación de tanto de sumatoria de fuerzas u otro tipo de situaciones que se pueden considerar en el en el en el plano en el cual se está analizando así se puede calcular cualquier valor o sea es una metodología bastante estándar y esa es una de las formas generales para poder usar la famosa campo eléctrico y fuerza eléctrica en dos partículas cargadas si les gustó este video por favor dale like no olviden suscribirse y por favor compartirlo para que otras personas conozcan sobre lo que estamos desarrollando con este canal PH de mi parte agradecerles no olviden darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que estamos compartiendo acuérdense los días miércoles los días jueves ahora que hemos introducido lo que le hemos llamado vagando con PH que es un esfuerzo que estamos haciendo en la parte de turismo los días viernes con la asesoría educativa los días sábados siempre con lo que es la asesoría empresarial y los domingos con las entrevistas a emprendedores así que nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!